Sí me gustaba como escribir chistes, pero no llegaba a un cierto objetivo. O sea, es como empezar a escribir un chiste. O sea, no era un monólogo, no tenían una continuidad. No tenían una continuidad. Entonces, pues... Y por eso te metiste al torneo de chistes malos. No, eso fue ya después. Eso fue mucho después. Bueno, entonces, ¿cómo era? Entonces, pues ya empecé como a escribir, pero no terminaba. Y me presionaba mucho porque, por ejemplo, no sé, estamos a sábado. El lunes hay un open mic, ¿no? Me esperaba hasta el domingo en la noche, güey. Para ahora sí. Con la presión. Ajá, para trabajar bajo presión justamente porque... Pues no sé por qué hago eso. Procrastinaba. Ajá, y así me salía mejor. Entonces, me pasaba que escribí un chistito, me subía, me bajaba. O me iba mal, me bajaba. Y ya mi mente sabía cómo acomodar ahora ese chiste, ¿no? Y era cuando ya le cambiaba y así me fui yendo. Entonces, así se fue formando el choucito. Pero antes del chou, antes de que me dijeran que si quería hacer un chou, yo tenía como... O sea, ¿te dijeron? Sí, es que hace cuenta. Tú no lo vas a preguntar. No, yo no quería... Ay, yo no quiero. Me obligaron. Dije que sí. No, hace cuenta que yo no tenía pensado hacer todavía mi chou porque yo tenía como 30 minutos ya calados y según yo probados y así. Y es un chou como de 45, 50 minutos. Entonces, yo me iba el... Entonces, copié 15 minutos de otra rutina. Sí, me copié. Puse ahí rutinas de estándar. Ajá. Y el primero de... Las rutinas con menos escuchadas. Rutinas para robarme parte 2. Exactamente. Entonces, lo de chistes malos era el primero de diciembre. No, el segundo. ¿De qué año? Del año pasado. Del año pasado. Ajá. De diciembre. Entonces, yo quería hacer como un tipo de show, así entre más, ¿no? Venía a Navidad, un tipo de show de comedia navideña y así, para sacar recursos para irme a Monterrey, ¿no? Porque no me quería ir en cero si así. Claro. Entonces, hablé con Miguel. Menos a Monterrey. Ajá. Sí, no, claro. Vamos, no, sí. Entonces, hablé con Miguel, el de Casa de Mentes, el buen May. Saludos. Saludos al buen May. Y me dijo, pues, aviéntate tu show. Aquí se te lo organizamos y dije yo, pues, sí, pero tengo que jalar. Pero todo ese mes, entonces, tenía un mes para escribir 20 minutos más de show, ¿no? Ajá. Entonces, y fue un mes culerísimo, güey. O sea... ¿En qué aspecto? O sea, ¿en tu vida? Sí, en mi vida, ¿no? En mi vida. Porque, pues, tenía lo de Monterrey, tenía que escribir chistes para el show. Tenía que cerrar la escuela, el semestre. Tenía, pues, ahí unos problemas familiares, problemas amorosos, problemas acá personales. Entonces, todo se me vino así como en conjunto, güey. Llegó un punto, una semana o dos antes que llegué a la casa y dije, ¿saben qué? Ya cancelen todo esto, ya no quiero hacer nada. O sea... O sea, dos semanas antes del show. Sí. Lo querías cancelar. Ajá. Entonces, aparte, haz de cuenta que cuando gané el de aquí en su abuelo. Ya, ¿no? Cuando gané aquí en Chihuahua, el torneo de chistes malos, se supone que me iban a pagar los vuelos. Y sí, nomás que haz de cuenta que el vuelo que me iban a pagar estaba muy, como muy movido, ¿no? Muy ajetreado de que con escalas que dormía en el aeropuerto. Y dije, no, pues, mejor déjame la feria y consigo yo un vuelo, pues, acá chido. Pues, es que llegó un momento en la escuela de que me tuve que gastar la feria, güey. No, 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 mames. Entonces, ahora tenía que comprar vuelos. No, mames. Tenía que escribir chistes malos. Tenía que escribir el show. De por sí casi no cuesta tu carrera. Sí, no, no, no. O sea, estuvo... Así estuve de nada de cancelarlo. Pero dos semanas antes me puse a escribir dos... Como 20 minutos, que es una parte de mi rutina que hablo de mi psicóloga. Entonces, creo que estuvo bien. Y ese chiste de mi psicóloga fue la primera vez que lo probé. O sea, no... Me confié otra vez. Y lo tiré así sin probarlo. Y me sirvió, entonces... Funcionó. Funcionó. Y si funciona, ¿para qué lo cambias? Sí, entonces así ya lo dejé. ¿Cómo te fue en tu show? Ya llevan dos, ¿no? Con este. Van tres. Sí, van tres. Uno aquí en Chihuahua, el primero. En Delicias y en Juárez. El de Juárez fue el último que yo me enteré. Sí, ajá, el de Juárez. Bueno, el primero que me enteré, básicamente. Pero el último que has tenido. Sí, no, el de aquí en Chihuahua estuvo muy bueno. Estuvo, este... Yo creo que... Se llenó entre amigos y familia, ¿verdad? Pero aún así... Llenado. Llenado. Soldado. Y pagado. Entonces, todo bien. Así es. Que es parte de la magia de los open mic, ¿no? También que van... O sea, llenan, pero son gente que va acompañada. Que va a apoyos. Entonces, estuvo bueno. Bueno, los tres han estado muy buenos. Fíjate, gracias a Dios. La gente me ha apoyado chido. ¿Por qué? No sé, pero... Tienes un chiste muy... A lo mejor muy controversial, güey. Que es el de... Que aquí somos inclusivos. Inclusives. Inclusives. Ajá. Y el que le gusta es... El que le gusta es putísimo. Ajá. O sea, ¿no pensabas como que... O nunca has pensado lo que va a recibir la gente de eso? Sí, no. Porque no me meto tan controversial, digo yo. Porque, pues, hay temas más fuertes, ¿no? Siempre... Claro. Pero la palabra puto ha sido una constante social últimamente. Que sí. Incluso ser inclusive, o sea... Ajá. Pero, pues, hay que jugársela y... O sea, tú como blanco... Si fuera prieto como quiera y... Si fuera prieta y lesbiana, acá. No, 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 no. Cancelados. Y gordo. Cancelados. Canceladísimos.